Hola gente como estan? Yo soy Fabio y ve las que sacan un nuevo video pero que estén muy bien gente porque yo también estoy muy bien Acá le está saludando el hombre más guapo de youtube En uno de los videos anteriores yo hice Cerro Porteño pero en la Premier League Y muchos me dijeron que lo haga cuando limpia Así que ¿Pillaste amigo? ¿Pillá? Así es hoy vamos a hacer olimpia jugando en la Premier League Vamos a ver como nos va Como nos fue con Cerro Porteño Perdimos todos los partidos por goleada y me echaron a media temporada Aunque sea un torneo tengo que ganar de la temporada ya sea Premier League, FA Cup, no se Cualquier cosa pero hay que ganar Y si no gano Con ustedes la camiseta de olimpia para jugar en la Premier League Nada, locura, locura Igualito gente, nada La titular y la alternativa La segunda no me pueden discutir Está igual, está igual Se estarán preguntando Fabri ¿Y los jugadores? ¿Cómo ven? Jugadores que nada que ver, nada que ver Pero no se preocupen Nosotros siempre hacemos los fichajes Mira la camiseta Está bien la camiseta Dale escudo nomás lo que más o menos ya por ahí Ahí está Fichamos a Derlis González gente Ahí está Derlis No le parece, no le parece Pero miren mi facha gente Miren mi facha como de té Juega por ahí Entonces felicitaciones Ahí está Bienvenido a fútbol Ahí está Mira lo que es Igualito la camiseta Bien carajo Ahí está Con la 10 Sí señores Bienvenido Derlis A ver cómo califican el fichaje de Derlis Bien, bien, está bien, está bien Gran precio, bien Ahora sí le voy a mostrar la plantilla oficial Del club Olimpia Acá están los jugadores Olimpia Como ven este es el mejor equipo que pude armar Porque Olimpia ya no me dejaba fichar sus jugadores Y como ven hay un impostor Divertido, carismático e inigualable Y sí, tuve que hacerlo gente Porque ya no me dejaba Olimpia fichar jugadores Y me faltaba uno para completar el equipo titular Estuvo bien lo que hice o estuvo mal fichar al Willy Los niños necesitan un héroe Y se viene el primer partido de la temporada Gente, como en el modo carrera con cerro Jugué el partido y perdí Este voy a simular Solamente para ver qué diferencia hay en el primer partido de la temporada Si podemos sumar o no A ver Empate contra el Crystal Palace Bien, bien Tranquilo los muchachos Liverpool otra vez Nos puede vio hacer a final de temporada El Liverpool Lo vamos a jugar Jugamos este partido carajo Vámoslo muchachos Derlis, ¿qué es la bolsa? ¿Qué es la bol, Derlis? Está mi equipo hecho bolsa Está el equipo titular Algunos están fuera de su posición No, quilombo Olimpia 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 Mira la camiseta alternativa Nada, qué lindo que hace el fútbol Cuando hace bien la camiseta Qué lindo De nada Llores No, no puede ser No puede ser Es muy Es muy Calma, calma Confíen Y tobillores Sin miedo De nada Pelota, profe Está en clase mundial No es tan difícil La dificultad está en clase mundial No puedo perder por goleado otra vez No hace capa 7 Vale, Barça Jusia Y a Barça Jusia Y te Sin velocidad Sin gambeta Nada, gente Yo no puedo hacer nada así Yo no puedo hacer nada No puedo controlar una pelota esa Una pelota esa Derlis Hacelo Hacelo y lo grito Hacelo y lo grita Derlis a colocar Vamos, por favor Hágame penal Oxide Tres metros Oxide, bro No me jodas Tres metros ¡Obleira! No No, 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 no ¡Esto, millores! ¡Bien, Olveira! Nada, bueno Los rebotes siempre le tiene que quedar el rival Ya Nada, bueno ¡Lindo! Nada, el rebote le queda siempre al rival Carajo El rebote siempre le queda al rival Será ¿Qué es lo que me dice usted? Esto es una vergüenza ¿Vos no viste? ¿Ustedes no vieron? ¿Vos no viste? ¿Qué está? ¡Voy para esta Jusia! Una pelota Se no puede controlar No, no, no Ese pasa es infiltrado No, buena Tiki-Taka vio Y en Olveira Cuerco No puede ser Primer tiempo No, el segundo tiempo Voy a simular, gente Me van a perdonar Perdona No, no, no No, no, terminó el primer tiempo Nada, nada Voy a simular, gente Del segundo tiempo A ver si metemos Nada Me metieron otro gol Igual el simulando Ah, estaba el 11 minutos Codioñara Estuvo Con razón Ahora sí Bueno, gente Carabao, Cap Probablemente el único torneo Al que Coño, he lesionado Año de jugador Ahí, sea No, la camiseta Igual de otra vez No puede ser El video pasado Me pasó así Me confundí todito Y perdí, man Serio, tan inútil No veo que igual La camiseta ¿Por qué lo ponen igual? Mirá lo poco Una cosa No puedo hacer bien Una cosa Puerco Aragán Inútil No, Oxide Tres metros Tres metros Ahí está Ahí está Ahí está Bienvenido Fútbol Arco Full Full Oxide Tres metros No, no me vaya a joder El referente Puerco Inútil Aragán Fue Oxide Gente A mí no me van a mentir Ese fue Oxide A mí no me van a mentir Ni de estos ¿Qué será? No, tarjeta roja Más barraza Nah, buena Vámonos muchachos Vamos, ahí está Hácelo Hácelo Cool Cool Con uno menos y todo Cool Ahí está Bien No 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 me confundí Me confundí Pensé que era el otro Mi central Ni que era el otro Delantero Ahí está Ahí está Cool Teta Muchachas Tres gente con uno menos Teta Sí Hácelo a Derly Hácelo Hácelo Derly Por favor Derly Derly Tatan Tatan Cool Respeten Derly Bien Derly Bien 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 No, no, no Por favor No, no, no Olveira No, no, no Pero si atajó No, no, no Bueno, no Vamos a la repetición No puede ser Tum Pum Atajé go Y entró otra vez Qué vergüenza Vos no viste Ustedes no vieron Ahí está No sé si hay penales A larga o qué hay Penales Que completaza Derly Bueno Vamos Derly Hace este gol Derly Dale Derly En un guéstande Vamos a chutar Derly Ahí está Derly Gol Gol Vamos Arquero Vamos Olveira Nada bueno Olveira Vamos Vamo Derly Redes Chino Pájense Mirána Cómo he cambiado Los inútiles Melgareja Gol Vamos Olveira Uno atajá Capé Uno nomás te pido Que atajen Olveira Uno Vámonos Olveira Adivinad Inútil El Willy El Willy Willy me entierta Con los cartas Tantas El Willy Olveira Ídolo Crack Ahora cambia de lado No puede ser Arrua Arrua Bien Olveira Haces este gol Y te perdonamos todo Digo Atajás este gol Y te perdonamos todo Olveira No puede ser este partido Si atajé con esa última jugada Y entró igual Guri Acá Acá está la chance La verdadera chance De ganar algo La FA Cup Si nos proponemos Y si ganamos La FA Cup Puede ser locura total Y espero que no me echen antes Esto Los partidos La FA Cup Voy a jugar toditos ¿Por qué los que no se suscriben? Eso es lo que yo no entiendo Suscribite No voy a perder un carajo Un carajo no voy a perder Vámonos muchachos Ahí está Bienvenido a fútbol Carajo Ahí está Bienvenido a fútbol Dale No No puede ser tan pecho frío Inútil De hecho Tengo ahí pelotas Mira la gente Ese problema No No Nada bueno Nada bueno Nada bueno Echulea 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 Tocamos ya Tranquilo Enganche Ahí está Ahí está Si esto no es la fútbol Engancha Ahí está Lindo Líquida Uy Mental Lígalo muchachos Vamos 2 a 0 2 a 0 Por fin Vamos No por favor No 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 Bien 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 Ahí está Bienvenido a fútbol Derly Nah Nah Ahora si puedo respirar Yo les dije La F acá Vamos a ganar Vamos Derly Eliquidada Puergo Inútil Ahí está Bien 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 los muchachos Confíen Vamos La primera ronda De la F acá Pasamos Vamos 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 De ello Vosotros A lo vuestro Hola jefe Sé que parezco Un disco rayado Pero el vestuario Seguimos esperando Lo que yo haga O deje de hacer Os da igual Gente El siguiente partido De la F acá Vos contra el Liverpool No me jodas Vamos Confíen Otra vez la camiseta Camiseta igual otra vez No voy a buscar excusa Vale Anda ahora No voy a buscar excusa Los muchachos Este es el partido De la temporada Si este perdemos O para la video O para la video O para la video Bien Olveira A nivel de enviar mensajes A Yokocha amigo Yo soy un buen DT No puedo Oxide Ese fue Oxide Olveira Piaja de más Te dije Luego que no envíe más mensajes Y ataques Más obvio Liverpool Puerco Inútil No hay caso Defensa de oro Vámonos muchachos Muchachos confíen No les voy a dejar tirados A ustedes Confíen muchachos No les voy a dejar tirados No les voy a dejar tirados Muchachos Confíen muchachos Confíen No entro Confíen muchachos No les voy a dejar tirados No les voy a dejar tirados Gente Así se defiende Eba Ese fue Oxide Olveira No, no, no El rebote Es increíble El Penal Hoy he lesionado Mañana de jugador Lo faltas No te voy a dejar Ese fue Oxide El que confía Confía Dale El que confía Confía Jugada rápida Señores Puede ser historia del fútbol Para Washashima Ahí está Pica No Sí Sí Fútbol 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 Ni nunca Ni nunca Ni nunca Ni nunca Sin chance No No Ese fue Oxide Profe Fue falta Gente Historia pura Historia 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 Si esto no es el fútbol La fútbol ¿Dónde está? Gente Historia Digo Ora Bien, bien Al penales o alargue No me acuerdo Gente Tenemos alargue Confíen muchachos Confíen Ahí está Pica Derlis No Sí Derlis Hacelo Derlis Te amo Te amo Derlis No, no, no Derlis Capé Digo He piol De dedo O de zurda He piol De las puacas Interna De derecha O sea Bien Pico No Les voy a dejar tirados Les dije verdad Ahí está Ahí está Penal 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 No 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 Me levanto y me voy No hay más nada Para ver Daman si caballeros Apagamos Tengo que no haya más red Que no haya más Fútbol Porque jamás se volverá A ver Nada igual a esto ¿Para qué lo voy a gritar Si no salgo de mi asombro? ¿Para qué lo voy a gritar? No Gente Gente No, 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 no Ese fue penal Ese Bien No No Menos mancha Ese fue penal Gente A mí no me da nada Ni indútil No Gil 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 Puerco Aragán Inútil No Créeme Los ojos No saben Guardar secretos La última La última La última No, referee Déjame la última No puede ser como pecho friebrón Derly Vamos Derly Hace ese No 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 En verde Le apreté Gente Arquero No Así que quería darle en verde O sea Mira la cosa Vamos Olveira A tu izquierda Olveira A tu izquierda No, bueno Al medio El cabrón Digo Esa fue a mi izquierda Bueno Al medio Te me voy a chutar Estoy con la agua Este Este es la cruza Es un cabrón Es un cabrón No, bueno Al medio otra vez No, bueno Yo me arriesgo Y chuto al medio otra vez Gente Al medio Fuerte Túpido Vamos Olveira Este chuto en el medio Quedate en el medio Olveira Al ángulo Maygarejo Ángulo A tu izquierda Y al ángulo Vamos Olveira Haces esta atajada Y te convertís En un ñandú Un partido Un partido Nomás yo quiero ganar O sea Uno nomás yo quiero ganar Uno yo quiero ganar Carajo No 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 Una falta de respeto No puedo ganar un partido O sea Uno O sea No puedo ganar No puedo ganar un partido Gente No puedo ganar un partido Uno no Yo quiero ganar Pero tengo que ganar Tengo que empezar a ganar un partido Si no No tiene sentido No tiene sentido Tengo que empezar a ganar un partido Y bueno Espero que les haya gustado muchísimo este video No olviden dejar su like Y suscribirse acá Yo haría muchísimo Y eso Nos vemos en unos días Con un nuevo video Bye